INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Mijos, necesito de toda su ayuda Les doy tres segundos para que me ayuden a darle like a este video y suscribirse Porque si no, el señor Molina se va a convertir en papá buchón En tres, dos, uno Muy bien, muchas gracias por ayudarme, no quería que el señor Molina se convirtiera en buchón Sigan viendo el video Hola chicos, bienvenidos a mi cumpleaños, parte dos Y nosotros somos... ¡Los Molina! ¡Los Molina! ¡Los Molina! ¿Qué andas haciendo? ¡Hola! ¿Cómo que estoy haciendo? ¡Hizo el invitado especial a la fiesta! ¡A ver! ¡Seguro! ¡Mami! 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 ¿Lo invitó a la fiesta? ¡Sí! ¡Mami! ¡No! Mami, es cierto que le mando un mensaje a la ubicación, muchos corazones. Vente de este lado, vente, vente córrele. Ivana está bien enojada. ¿Qué traes ahí? Se está robando una bolsita. Ay, ya lo está regañando. Me falté el pastel, me falté el gatillo y el refresco. ¿Le vas a dar? Sí. Se porta mal. Ah, pero a ver, ¿y si me porto bien? ¿Si me vas a dar una bolsita? Y te portas bien. Ah, pero prometo portarme bien y pues quiero tomarme una foto contigo. ¿Nos tomamos una cuota? Vente de este lado. Volteamos el frente. Dice una, dos y tres. ¡Desgraciado! Una lava como ya está para arriba como tú. Eso significa que se lleva el punto. ¡El equipo de las niñas! ¡Madrina! ¡Vente de esta abuela! ¡Que todos andan pegándolas! ¿Cómo te llevas? ¡Madrina! Oye, ¿quién te enseñó a bailar tan bonito? ¡En la Paiyuma! Eso explica muchas cosas. ¡¿Salió la madrina?! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Papi! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Un clásico! Te vamos a decir que tengas un muy feliz cumpleaños Ivana, que sigas cumpliendo muchísimos años más y por último le damos una fuerte corra a todos juntos. Dice una, dos, tres. ¡Alarino! ¡Alaro! ¡Alarín! ¡Bomba! ¡Ibana! ¡Ibana! ¡Va! 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 Es muy bien y nosotros no le decimos adiós sino ¡Hasta la próxima! ¡Que se sigan divirtiendo! ¡Qué buen servicio! Hermana, ¿qué les compraste a tus sobrinos? ¡Una espada! ¡Wow! ¡Qué bonita! Pues ya es la hora de la comida. Dimos burritos. Yo los preparé. Ahorita viene lo mero bueno, la piñata. Tiene bastantes dulces. Y ya saben que las piñatas yo soy muy competitivo. Ya están los niños comiendo. Entonces está todo muy divertido esto. Si no vieron el video anterior donde le hacemos la broma a Ivana y que se va a cancelar la fiesta, vayan a verlo. Está epipacular. Miren, ahí está la piñata. Y la vamos a llenar de bastantes dulces para que se avienten la gente. Yo no creo aventarme. Voy a empujar a todos los niños. Y la que es un corte. Llegó el momento de la piñata. Y ya va a haber dulces. Miren, a los niños les están dando bolsitas. Porque ahí van a llenar todos sus dulces. La tía Carmen anda bien prendida. ¿Quién sabe qué traerá el burrito? No pierdas el vino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y se lee el palo. Porque sigo yo. ¡Se acabó! ¡Eso! 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 ¿Cómo le voy a quitar todos los dulces a todos? ¡Van a valer queso! ¿Ya traes bolsita? ¡Van a meter dulces! Todos traen bolsita porque van a agarrar los dulces. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 Agradece dulces A mi No alcanzaste hijo No alcanzaste Es que es rápido hijo Pobre cosita fea Suscríbanse y denle like Bueno mijos Pues aquí ya acabó la party de la Ivana Ya vamos rumbo a la casa Porque que vamos a abrir Mr. Lalo Los regalos de Ivana Le dieron bastantes regalos Y entonces los vamos a abrir A mi la verdad lo que mas me gustó Fue cuando Amanda bailó como peso pluma ¿Verdad mi amor? ¿Te gusta peso pluma? Si, de belly Ok, entonces aquí ya vamos Aquí vienen mis papás Vamos rumbo a la casa A ver que tanto le regalaron a la Ivana Oye Juancho Yo te confundí con Pepo Te parecías bastante hijo así vestido Yo decía ¿Cuál es Juan? ¿Cuál es Juan? ¿Cuál es Juan? Ay ya se es que Porque tenías el de Trumpita Si, si no Hola, no está niña mía Ay, está bienvenida Ahorita van a agarrar pila para abrir los regalos Van a ver A ver si no se empiezan a pelear Pero ya saben que aquí en este canal de los Molina Si es el cumpleaños de Ivana Juan y Amanda pueden abrir los regalos Si es el cumpleaños de Juan Ivana y Amanda pueden abrir los regalos ¿Quién soy? ¿Quién? A dos A dos A las dos Y Amanda siempre que quiere abrir los regalos con alguien Siempre dice a dos A dos O sea que los dos Pues bueno ya llegó el momento más esperado de todo el día Donde vamos a tener que recoger muchas envolturas Pero bueno La niña necesita abrir sus regalos Y vamos a comenzar con el primero ¿Están listos para conocerlo? El primero se lo regalaron sus abuelos ¿Qué es? ¡Oh! ¡Una bici! ¡Wow! ¡Órale! ¿Te gustó tu bici? Sí Al rato te voy a llevar a pasear ¿ok? Sí Envidia ya sacó su triciclo Para que lo vean también Ya sabemos que tú también tienes un triciclo Mi amor ya sabemos De Axel para Ivana Muy bien ¡Sácalo! ¡Wow! ¡Wow! Axel es su amiguito de la escuela Axel le sacó un 10 ¡Wow! Mira ahí esta tiene ¿Qué tiene? Voy a abrir otro Ándale Córrele Voy a abrir otro ¡Sí! ¡Oh! Con chaqueta Con chaqueta Uy ya viste los vestidos ¡Sí! Voltealo Voltealo ¡Órale! ¡Hermosa! Este es de tía Adriana Ándale sigue Ivana ¡Ah! 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 ¿Qué es eso Amanda? ¡Voltealo! ¡Hola! ¡Cómo te nubes! A ver ¡Wow! Sí mi amor Todo también es tuyo Maravillosa A ver mi amor ¿Para qué es? Para tus maquillajes Ok Ok Se va a llevar Sí para tu viaje Ahora te los llevas Este es de dieguadón Tú lo vas a sacar Ok Cuidado porque tiene capas Ándale ¿Qué es eso? ¡Wow! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí mi amor Ay qué bonito Aquí tenemos unas toallas Gracias a la que le regaló toallas Se me hace que es caro y rupe Ah es un cobertor ¿no? Es un cobertor Y trae el nombre aquí de Ivana Qué bonito ¡Ay! Ese niño se va a robar la bici ¡Ratero! A ver Ivana ¿qué es? Es uno para hacer pastel A ver a ver Enséñalo Enséñalo ¡Wow! A ver Emiliano ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Ay una Barbie cuidadora de perros ¡Wow! A ver ahora ese ¿qué es? Ese te lo regaló tu tío Jorge A ver sácale a ver qué es ¿Qué es eso? ¡Eh! Es una pulsera Es una pulsera Y aretes ¿Ya viste los aretes? Son de Mickey Mouse Para que te los pongas Y te los lleves ¡Wow! ¡Mire! Para Disney Es tuyo Sí mi amor Le quedan las dos Vamos a abrir el otro Sí Ayúdenle a papi Ayúdenle Ayúdenle a papi Ayúdenle Es una toalla A ver ¡De Beli Beto! Es una toalla ¡Sí! Que papi les ayude ¡Sí! ¡Sí! Así no se ve Ahí la va a abrir papi Mira Una toalla De Beli Y Beto Y traía el nombre también Ahí está Es yo De Ivana ¡Wow! Es de Ivana Muy bien No, él es Coco Se parece más a Coco Trae el mismo cabello Coco Póntela Póngasela Coco Así Llévesela, mijo ¡Ay! Ay, bebé Ok, este es el que sigue Ábrelo, Ivana Ábrelo Ok Ábrelo, ábrelo Una maleta ¿Y qué habrá dentro de la maleta? Vamos a abrirlo A ver Falta el otro Ahí, ábrelo ¡Wow! Creo que a todos les gustó A ver Ivana Voltea para acá Para ver ¿Qué es ese regalo? A ver Es ropa Es ropa A ver, volteala Volteala ¡Wow! ¡Qué bonito! De marca dice De marca A ver este Este se vale ¿Qué es uno? A ver ¡Wow! Es un vestido A ver Enséñalo ¡Enséñalo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? A ver Amanda ¿Qué son? ¡Ay! Son broches para la cabeza Mira ¡Mira qué más! ¡Wow! Y más liguitas ¡Qué padre! A ver ¡Wow! A ver Ivana ¿Qué es? Una mochila ¡Qué bonita! Vamos a abrir el siguiente ¿Quién lo va a abrir ahora? ¿Le compartes una mano? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ándale! Pues ábrelo ¿Qué? ¡Wow! ¡Ropa! ¡Antalón! A ver A ver Este es otro regalo ¡Wow! ¡Una cangurera! ¡Wow! ¿Qué es de la sirenita? Este es de Aarón En aquel ¡Wow! Te la vas a llevar a Disney Así Mira ¿Ya viste que es de la sirenita? ¡Wow! ¿Y eso qué es? ¡Mira un vestido! Amanda A ti no te queda, hija Es de Ivana ¿Cómo que no? A ver ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Es qué? ¿Doctora? Doctora ¡Ah, no! ¡Es científica! ¿Qué dice? Yo, Alan ¡Ándale! A ver ¡Wow! ¡Enséñala! ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, Ivana ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Ahorita lo abrimos? Claro, mi amor Ahorita lo abres A ver, Ivana ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué bonito vestido! ¡Qué padre! A ver Que la modele Amanda Que la modele A ver ¡Wow! A ver Volteate Amanda Volteate ¡Wow! A ver Ivana Muéstramela Muéstramela ¡Órale! ¡Qué bonita se ve! ¡Mi amor! A ver ¡Wow! ¡Mira! ¿Es el mismo? Sí, mi amor Rápido, rápido Rápido Ábralo Ábralo Pero de volada ¡Wow! Muy bien Una bebé ¡Qué bonita! Bueno Estas chanclas Nos las mandó Una tía de Macale Nos las bendiga Le mandó como mil chanclas Sí, a ver A ver Sácalas todas Para verlas Mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Era iguales! Estas son para todas Ahora sí Mira ¡Wow! Iguales Muy bien Pues hasta aquí Ha llegado el video De la fiesta de Ivana Pero a que no saben qué ¡Adiós! No, espérame ¿Cuál adiós? Sí Le tengo yo Una sorpresa especial ¡Wow! Pero esa la conocerán Hasta el siguiente video ¡Wow! Por lo pronto diremos adiós Una vez le dijeron a Ivana Todos le dijeron que a Ivana Habría muchos regalos Son niños Y así es aquí Todos abren los regalos de todos Ivana abre los regalos de Amanda Y Amanda abre los regalos de Ivana Bueno, ya saben No olviden suscribirse Darle like Y compartirnos Para que más gente Nos conozca Y síganos en todas Nuestras redes sociales Estamos como Flos Molina Oficial ¡Adiós!